¿Qué es la gente que nos entendiera? Esa buena energía. Y a ti personalmente, eso no te lo iba a preguntar en la conferencia, ¿te hubiera gustado que el programa siga? ¿Te hubiera gustado que esa fórmula siga a título personal? Sí, definitivamente. Hay algo que yo lo dije en un momento y lo mantengo hasta el día de hoy. Definitivamente yo lo último que hubiese querido era cortar mi vínculo con la gente que me ha dado tanto cariño en estos dos años, que me ha dado tanto para mi vida profesional, que me ha dado tanto para mi vida personal, hubiese sido muy duro detindarme del horario, detindarme de las mañanas. Hubiese de repente agarrado otras opciones, como la tarde, como el mediodía, pero en realidad yo me sentía muy cómodo estando en la mañana, yo me sentía muy bien con lo que ya habíamos logrado. Así que definitivamente yo iba a querer terminarlo en las mañanas. A ver, ¿qué proyectos tienen con Ricky? Tal vez, no sé, un programa juntos aparte. En realidad, el teatro en el teatro, yo trabajaba con Ricky en tanto en el teatro y me encantaría volver a hacerlo, porque es un programa, bueno, es el programa que me dio la oportunidad de poder empezar desarrollándome como artista, que es un programa donde yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, porque fue mi primer trabajo. Entonces, definitivamente el cariño que le tengo al proyecto, a la idea, es grandísimo. Pero por ahora, al menos, lo que Ricky y yo hemos conversado no va por el teatro en el teatro. Eso es directamente de Ricky y él sabrá en qué momento lo hace, en qué momento lo presenta y ojalá que sea en el canal y ojalá que lo podamos hacer. Y si no, por ahí, ¿por dónde va? Sorpresas. Tenemos muchas sorpresas.